y era así una vez que se era la fotografía digital y antes de tener esos móviles que tenemos ahora potentes con muchos píxeles muchos megapíxeles de reconocimiento de imagen teníamos cámaras digitales como ésta vale esta cámara digital en principio tenía 5 megapíxeles y era pues una foto que estaba bien lo que pasa es que claro con el paso del tiempo ahora mismo las fotografías tienen mucha más resolución qué quiere decir que los píxeles antes eran como más grandes y ahora los píxeles son más pequeños con lo cual tienen más puntitos cada una de las imágenes y nos dan mejor resolución mejor contraste mejores características en dicha foto si cojo una foto grande y la hago pequeña es fácil porque tengo muchos puntitos y lo que tengo que hacer es ir agrupando los con lo cual saco la media de color y en principio pues me hace fotos más pequeñas pero claro si tengo los píxeles grandes y los quiero hacer pequeños no tengo información suficiente y es donde la inteligencia artificial nos va a ayudar a ello hoy os traigo una herramienta que se llama china que lo que hace es esto mismo coge una imagen y divide los píxeles y con inteligencia artificial pensando un poco el color que tiene que hacer reconociendo un poco las formas y las imágenes te da una imagen con más píxeles quiere decir mejor calidad pero no retoca nada más vale es una herramienta que es decentemente sencilla para meterse con inteligencia artificial puesto que es descargarse un paquete instalarlo y desde windows aceptar las condiciones para poder instalarlo y ya ya lo tenemos hacerse una plantilla de nodos que van a los bloquecitos que ponemos y con esto a funcionar vamos con ello comenzamos entonces este tutorial de instalación de channel yendo al github y descargando el channel os dejaré el link en la descripción una vez que estás en ese link tienes que buscar las versiones y en nuestro caso lo que vamos a buscar la versión de windows 10 esa versión la descargamos si tenemos el ordenador protegido no os va a dejar instalarlo a no ser que le deis a la opción de más información en ese cuadro azul y si lo queréis más seguro que es lo que voy a hacer yo pues me lo voy a descargar como el zip cree una carpeta me copio ahí todos los archivos de china ejecutamos china el punto exe se ejecuta y ya te sale un interface donde podéis subir las imágenes la imagen que tengo es esta de una carretera con dos bicicletas que es una imagen mía y es una imagen de hace mucho tiempo con lo cual lo que voy a hacer es crear esta imagen con más resolución para ello pues china me permite hacer muchas cosas con fotos vale en mi caso lo que voy a hacer es cargar un modelo de pay torch quiero cargar un modelo lo que pasa es que ahora mismo no tengo las librerías cargadas porque es una nueva instalación entonces voy a ir a descargar voy a pay torch y descargar 2 gigas de paquetes que cuesta un rato pero son las librerías que más rápido funcionan si tenéis una tarjeta nvidia vale entonces ahora mismo esto se descarga y voy a cargar los nodos que son cada uno de estos cuadritos que se ponen y ahora cargo el load model el load model lo que me va a permitir es cargar el modelo de ampliación para que estos nodos se conecten lo que voy a hacer es un upscale image que lo que me va a hacer es subir la escala de la de dicha imagen quiere decir aumentarle la resolución y para eso lo conecto con el modelo y con la imagen y luego pues bueno le pongo como resultado la imagen verla me hace falta el modelo y lo primero que tengo que hacer es descargar me lo se encuentra en el link que dejo en la descripción con lo cual si clic que hay en ese modelo lo descargáis y una vez que lo hayáis descargado directamente es pinchar desde la carpeta donde esté y arrastrarlo al load model el modelo es el real ershan por 4 que vamos a decir me va a ampliar la foto con un zoom de 4 con esa interpolación de inteligencia artificial y una vez que lo tenga descargado ya os digo que es directamente arrastrarlo desde la carpeta que sea al load model igual que las imágenes una vez que lo arrastró entonces me permite ejecutar si le dais al play arriba lo que hace es me carga la imagen ya os digo que depende un poco de vuestra tarjeta gráfica pero ahora tengo una imagen con más resolución ahora mismo no me permite más que verla pero lo que voy a hacer es intentar grabarla para ampliarla y poder comparar ambas fotos entonces lo que voy a hacer es sacar el nodo de guardar imagen y conectarlo a la vez que la previsualización entonces voy a ponerle el directorio donde lo voy a descargar y le pongo un nombre esa imagen le doy a ejecutar y entonces me guarda esa imagen de hd que acabo de llamar voy a comparar ambas fotos esta es la foto de alta calidad y vamos a ver un poco la interpolación que ha hecho vemos la farola y vemos la foto original vemos que el pixelado ya lo ha dejado más definido en la foto de las personas pues bueno la ha interpolado de una forma decentemente las bicicletas están un poco mal pero hay otras cosas que están mejor vamos a hacer la misma operación pero con un paisaje ese paisaje lo vamos a cargar y lo vamos a sacar en alta definición de la misma forma lo guardamos y lo vamos a comparar está la foto de alta calidad y esta segunda la foto de baja calidad entonces si vemos por ejemplo de definición de las hojas el pixelado me lo ha quitado y lo ha interpolado vamos a decir con cierto criterio pero por ejemplo en las luces no se ve tanta tanta variación si por ejemplo ejecutamos con imágenes que han sido creadas con inteligencia artificial como el astronauta con el caballo típica pues vemos por ejemplo que el de alta calidad pues no tiene el pixelado en el casco etcétera etcétera vale lo cual no quiere decir que de repente me haya corregido muchos de los errores vale lo que me ha aumentado es el número de píxeles y si lo hacemos con el astronauta en moto también generada por inteligencia artificial pues vemos que por ejemplo los detalles de la moto siguen siendo falsos vamos a decir es una mala interpretación de una moto pero la calidad es más alta quiere decir no corrige la imagen pero si le da más resolución ahora mismo nos quedamos con la idea de que cualquier imagen la puedo coger con menos píxeles y sacarle con más resolución con esta plantilla de bloques que acabo de crear pero tengo muchas más opciones de retoque fotográfico a esta velocidad con esta herramienta china para el auto escalado con inteligencia artificial no es la única solución ya que por ejemplo stable diffusion y otras herramientas tienen también el plugin real es gan y ya te las hacen más grandes en ese mismo paquete así que ánimo a instalaros cosas de inteligencia artificial de forma sencilla y a seguir aprendiendo